Bueno, pues aquí andamos visitando el Palacio Municipal y está bien bonito. La entrada gratis. Vamos a ver la primera área. Los baños están muy bien, de lujo. Y aquí está la primera exposición que tienen, miren. Uy, qué chulada. Qué bonitas. Estas pinturas. Si vienen para acá, para Chihuahua, les recomiendo que vengan. Aquí. A ver. Estas obras de arte que hay aquí, pues es gratis de entrada. Muy, muy hermoso. Ah, me gustaron mucho. Sí. Sí.